En fechas recientes, la máxima casa de estudios del estado, la Universidad de Quintana Roo, cumplió sus primeros 30 años de fundación, por lo que en ese marco el rector Francisco López Mena invitó a los 7.092 alumnos del ciclo escolar otoño 2021 a poner todo el esfuerzo en su formación académica para que al concluir sus estudios en esta universidad tengan la oportunidad laboral que merecen y deben tener. Recordó las primeras clases, estudiantes, docentes y licenciaturas con los que hace 30 años inició actividades la máxima casa de estudios de nivel superior de los quintanarroenses. Al conmemorar el primer ciclo escolar UCRO, en un mensaje que se transmitió en plataforma digital el 30 de septiembre pasado, López Mena aseguró que la universidad está en reconstrucción. Refirió que este ciclo escolar 2021 es el trigésimo en la vida de la UCRO. Hace exactamente 30 años en instalaciones provisionales ubicadas en la avenida Lázaro Cárdenas y 16 de septiembre de Chetumal se abrió el primer ciclo escolar con 305 estudiantes. Al recordar los inicios de la planta estudiantil y de maestros que iniciaron este proyecto, refirió que es altamente satisfactorio que la doctora Manuela Laguna Coral, el doctor Marín Ramos Díaz y el doctor César Cristóbal Escalante aún permanecen al frente de la cátedra a tres décadas de distancia. El rector también recordó los años en los que iniciaron operaciones los otros campus, donde el de Cancún destaca como el más reciente con seis años de su construcción. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.